Hola, estimados alumnos. Continuando con el entrenamiento para la certificación M-O200, ahora resolveremos el proyecto número 2. Pregunta 3. Vaya a la hoja comerciales e inmovilice la primera fila y columna de la hoja. Ya, lo primero que indica es que seleccionemos la hoja comerciales. Luego nos ubiquemos y fijemos la primera fila y la primera columna. Nos pide que lo inmovilicemos. Entonces, vamos a hacer clic en la celda B2. Luego hacemos clic en Vista. Buscamos el grupo de ventanas y acá dice Movilizar. Hacemos clic en Primero y Movilizar paneles. De esta forma hemos podido fijar la primera fila y si me voy a la derecha, la primera columna. Hemos podido dar solución a la pregunta.